...acá al escenario, que son las responsables también de este gran evento que tuvimos hoy y que también gracias al esfuerzo y al trabajo de ellos, la escuela sigue creciendo día a día. En nombre de Unión Padres de Familia, también quieren dejarles sus palabras y un mensaje Noelia Parra y Analia Prieto. Bueno, muy buenas noches a todos. Nada, simplemente es agradecer a cada persona que nos ayudó. La verdad que fue un desafío importante para todas. Me emociona porque realmente fue impresionante el trabajo de todos. Queremos agradecerle a Norita y a María Adela por el apoyo, a nuestras familias que bancaron estos meses de trabajo y nada, a todos ustedes que colaboraron para que nuestra escuela siga creciendo. Bueno, nada, creo que Noelia ya dijo todo. Realmente fue un desafío muy grande porque ninguno de nosotros había conformado antes la Unión Padres así que, nada, fue trabajar y dividir el trabajo y seguir trabajando y volver a trabajar así que, bueno, nada, gracias a todos los que colaboraron, los que hicieron posible esta cena y esta noche hermosa y a ustedes por haber venido y acompañar este proyecto también.